Y yo le digo mami son la 6am y ella me dice nos vamos a las 11am y yo le digo mami nos vamos a las 11am, 11am, son las 6am y ella me dice estoy así cala pa la rumba y la prendemos en Ibiza, tu sabes que esta claro y tenemos visa, la prendemos en Ibiza, anoche de gasta desde esta día y nos vamos de parra, tu sabes que tenemos el lembo prendido, como la para 07, fui yo dos veces liricalmente el mejor lirica pa que me escuches de la buena, metiendo lirica con maicena, fui yo dos veces el lirical, el mejor pa el profesional y racial, sigo siendo de frente el original, sigo tirando rimas en discal, en esta la prendemos son las 6am, y ella me dice nos vamos a 11am, tu sabes que la prendemos lirical, en Ibiza la vamos a vender, nos vamos en la zona VIP, tu sabes que soy el lembo prendido, le digo lirical, soy el mejor, sigo improvisando y tengo rimas en tarimas que acompañan mis rimas, me acabo lirical, soy el talento original, sigo rapeando pa encorizar tantas liricas original, soy el puenteo tan lirical, yo chanteo y le meto original, esto es un chanteo a los criminales, es un malandre original, cuando rapeo sueno me tele tan lirical, tu sabes que soy el underground, metiéndole criminal, pa las baby soy el mejor, escúchame lirical.